Todo era un sueño, una historia de amor Tan fugas como la estrella que esta noche pasó Tan veloz que yo me perdí que hasta el reloj se paró Ya no sabía si era sueño o historia de horror Ya no, quiero pensar solo esta herida a sanar Quiero olvidar y este capítulo en mi vida borrar Quiero salir a gritar, que sepan la realidad Y que en mi vida tu presencia nunca más estará No, lo nuestro no pudo, no se cumplió Era un sueño pero al fin desperté Todo lo que algún día soñé hoy se convierte en miedo y llanto No, lo nuestro no pudo, no se cumplió Era un sueño pero al fin desperté Todo lo que algún día soñé hoy se convierte en miedo y llanto Lo nuestro no se pudo, vaya que decepción Eso me pasa por dejarte en el corazón Ya no se si gritar, ya no se si iré a buscarte Ya me cansé de esperar, ya me cansé de llamarte Pero no voy a llorar, no mereces este llanto Parece que no te importa saber que te quise tanto Voy a romper esas cartas, voy a quemar esas fotos Y borrar el recuerdo donde había aún nosotros Búscate otro que te quiera tal y como yo lo hice Y luego decepcionate porque ese hombre no existe Ya es muy tarde pa' decir que no vales la pena Yo te di mi amor y me pagaste con otra moneda Tengo la risa en el suelo, el corazón está partido El alma echa pedazos y me envuelve en los suspiros Quiero que te vayas y por favor cierra la puerta No quiero que entre nadie mientras la herida está abierta No, lo nuestro no pudo, no se cumplió Era un sueño pero al fin desperté Todo lo que algún día soñé hoy se convierte en miedo y llanto No, lo nuestro no pudo, no se cumplió Era un sueño pero al fin desperté Todo lo que algún día soñé hoy se convierte en miedo y llanto Dentro de mí ha quedado un gran vacío Las mariposas volaron, emigraron de este nido Y con un árbol en otoño todo se fue desprendiendo Lo nuestro no crecía, algo estaba sucediendo Y no sé qué pasaba, todo esto me confundía Si a pesar del dolor yo por siempre te amaría Yo te entregué todo, mi ser estaba alucinando Y con tu amor a fuego lento solo me estaba quemando No, lo nuestro no pudo, no se cumplió Era un sueño pero al fin desperté Todo lo que algún día soñé hoy se convierte en miedo y llanto No, lo nuestro no pudo, no se cumplió Era un sueño pero al fin desperté Todo lo que algún día soñé hoy se convierte en miedo y llanto No, lo nuestro no pudo, no se cumplió Era un sueño pero al fin desperté Todo lo que algún día soñé hoy se convierte en miedo y llanto